lo han pasado por mucho Recupera un poquito Barner pero Mateo lleva la directa Pero ha metido Mateo la de dos De dos lleva Barner una Y esto es así, Mateo toma la delantera Vamos a ver si se confirman estas puntuaciones 17 para Bill Barner 19 puntos para Mateo 19 al final y 12 para Barner Ayer nos ayudaba mucho en el concurso de Jóvenes Esto se confirmaba en el videogol del pabellón Con una lista y aún así hubo sus más de 17 17 le ganan a Mateo 17 y 12 Bueno pues ahora tenemos a dos Herrero, Raúl Pérez Estos son pesos pesados Raúl Pérez ya se ha estrenado Raúl Pérez va como una auténtica moto Todas 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 Otra Lleva nueve Ahí en la novena En la novena falló Las ocho primeras de Raúl Pérez han entrado Lleva un poquito más lento que Herrero Pero están igualados Igualadísimos Cuarto carro para los dos Y Con Guerreros ha cogido el punto en esta estación Y ha metido todas menos la bola tricolor Esa es la que le separa ahora Herrero vuelve otra vez a hacer un carro espléndido Raúl Pérez tiene un final también importante Pero la de colores le ha fallado Se va a quedar en 17 Por los 20 de Herrero que pasa a la primera posición Bueno ya tenemos Cuatro jugadores que han lanzado O sea que el objetivo está en superar los 12 De De Barner para seguir adelante 17 Raúl Pérez confirma Y 20 Alberto Herrero Y a partir de ahora el que haga menos de 12 ya está fuera Y vamos a ver que pasa cuando salga Dwayne Washington aquí Ahora le toca a Terry Johnson Y Benito a un lado Se va al otro lado Washington será al final Entonces explotará esto Terry Johnson El de Michigan es un jugador Que coge rachas de triples Que pueden hundir a cualquiera Y Benito doblado no digamos nada Es lo mismo Pues allá va Johnson Empate Doblado que se adelanta Doblado ha metido la tricolor Que es la clave Claro Johnson se había quedado Clavado en dos A la tres Pero doblado va muy bien Tercer carro ya al frontal Para los dos Doblado ha cogido carrerilla Y ha metido todas las de este carro Doblado ya está clasificado Entre los cuatro mejores de momento De la ronda Johnson Supera también a Mateo Vamos a ver Vamos a ver Doblado ya supera los 17 Johnson también Estos dos jugadores Se meten Entre No, entre no Son los dos primeros No entre los primeros Entre los dos primeros 22 Doblado Y 22 Johnson O sea que Bill Barner Queda fuera Se ponen en cabeza Aunque en realidad Esto es solo A efectos clasificatorios Y luego en la próxima ronda Hacen 12 Pues no les van a valer nada Estos 22 de ahora Pero bueno Y peligran Raúl Pérez Y Pedro Mateo Que tienen 17 Y en cuanto uno Súper de 17 También están fuera O sea que el objetivo Está muy alto Está cerca de los 20 Y ahora sí Dwayne Washington No está en la última ronda Está en la penúltima Y con él Compite Roy Fisher El jugador del León Caja España Pero todas las miradas Ahora aquí Al menos en este pabellón Para Washington ¿Qué final han tenido Los dos concursantes anteriores? Johnson y Gerlard Disser ha empezado mejor Que Washington Al que le pesa la presión Pero Vamos a ver De lo que es capaz Washington lo lleva Francamente mal Además ha perdido Mucho tiempo ahí Al dar la vuelta al carro Tiene 15 bolas Para arreglar la situación Fisher continúa anotando Ya llegó a los 10 Washington despierta Continúa perdiendo tiempo Tropieza con todo el mundo Cae por la pista Los dos están En situación comprometida Washington tiene Una última oportunidad Al haber metido Esa La de colores No puede perdonar Washington Y no está perdonando Pero Washington queda Fuera de combate Washington queda Fuera de combate Se ha quedado en 13 Ha tenido un mal inicio Mientras que vemos Aquí a Roy Fisher Washington yo creo Que está muy atenazado Por la responsabilidad Si se confirman Los 20 de Fisher Efectivamente Acaban de quedar Fuera de combate Raúl Pérez Y Pedro Mateo Las opciones Locales Pasan por Doblado Vamos a ver ahora Porque Phil Que es el campeón En ejercicio Va a tener que hacer Una exhibición aquí Ahora ya Para clasificarse Hay que anotar Más de 20 Con 20 Se va el desempate Pues eso Es muy difícil Hansen El jugador Ahora de la ciudad De Huelva Ha empezado Muy afortunado El Phil Lleva 4 5 Ya le ha dado La vuelta La de colores Se convierte En En el Encuentro amarillo Aquí Phil La nota Pero Hansen También Y Hansen Vuelve A notar colores Hansen Va Sí Pero necesita más Hay que llegar A 20 Ahora ha tenido Fortuna Hansen Está en la línea El último carro Va a decidir Speed Lo tiene muy difícil Speed Lo tiene casi imposible Hansen Todavía Hansen Está tan eliminado Como Steel 17 Steel 18 Hansen Steel ha hecho Un último carro Fantástico Pero Claro Pues ahora Llegar Llegar a 20 puntos Es francamente Muy difícil O sea que Los anteriores Concursantes Habían puesto Carísimo El concurso Doblado Y Darryl Johnson 22 Fisher Guerreros 20 Esos son los clasificados Semifinales Por el mismo sistema Y los dos mejores A la final Una cosa está clara Tenemos campeón nuevo Ninguno de estos cuatro Ha ganado nunca Ahí está la clasificación De esta primera ronda Y la presión Ha podido con Washington Con Barner Y con jugadores Como Raúl Pérez Que 30 posibles puntos Que son los que hay En el total De las 5 estaciones Conseguir 22 Sí Es mucho Es ponerlo muy caro Sí Vamos a ver Cuál es el orden Ahora En semifinales Guerreros Guerreros está En el aro de la izquierda En la primera ronda De semifinales Y Darryl Johnson En el otro lado Dentro de que aquí No se puede predecir nada Alberto Herrero Vuelve a estar En la línea De tener la oportunidad De ganar un concurso De triples Cosa que ya Otras veces Ha tenido en la mano Pero no ha conseguido Guerreros Empieza fuerte Pero Johnson No menos Y Johnson Mete la tricolor Que ya ha quedado claro Que es fundamental Ahora es Herrero El que mete la tricolor Ya ha atrapado A Johnson otra vez Los dos en 9 Los dos en 10 Los dos en 11 Va ligeramente adelantado Herrero Los dos en 12 13 ya Herrero Porque va Los dos en 13 Porque va con una bola Por delante 14 Caminos paralelos La de colores Impresionante estación La de los dos Ahí 17 Ahora Herrero 18 los dos Hay que ver 19 los dos 20 Herrero 22 Herrero Ha llegado otra vez A 22 Bueno antes se quedó en 20 Pero vuelve a repetirse Que un jugador llega a 22 Y con 22 Es muy difícil No estar en la final Por cierto Pedro Que tú le estás viendo Jugar más Lo que queda claro Es que el señor Johnson En el Balbi Una ametralladora ¿No? Si pero me quedo Con el otro Johnson Ah si Con Bach No este Este es muy bueno Tirando Tiene un tiro Muy muy Este también Es muy bueno La verdad Es que los Johnson y Johnson Como lo llaman Allí en Girona Están haciendo Una temporada De un baloncesto Que hace que los Aficionados Del Balbi Se hayan reencontrado Con el buen baloncesto Y baloncesto espectacular Bueno doblado y Fisher Lo tienen crudo Yo apuesto por doblado Si pero Hay que meter 20 Ya ya Hay que meter 20 Para estar en la final A mi siempre me ha parecido Doblado Tenía una mecánica De tiro Ahí va El primero Doblado lleva Cuatro Seguidas Bien doblado Pero Fisher Tampoco perdona Empate a 12 Colores Empate a 14 Y la cuestión está En que hay que llegar a 20 Pero tienen en la mano Doblado está ya En 17 Fisher también Fisher lleva las cuatro De colores Doblado se le salió Esano Fisher 18 Doblado está tirando Por la borda Sus posibilidades Busca el empate Empató doblado Pero Fisher Se ha ido a 22 Doblado hubiera Forzado Doblado Ha afrontado Las dos últimas estaciones Con 17 Si Y cuando parecía Que era fácil Conseguir el resto de puntos Con 10 balones Pues solo ha metido La última De colores En cambio Fisher Ha estado ahí En ese último carro Muy regular Como ha acompañado La prolongación Del brazo Hasta el final Incluso con el salto Guerreros Contra Fisher Real Madrid León Caja España En la final Bueno y ahora Todo va a tener lugar En el mismo Tablero Pues la carrera De estos dos Participantes Estoy observando Ha sido idéntica En la primera ronda Han hecho 20 Y en la segunda 22 Empate Totado 42 puntos Cada uno Que sobre el total De los 30 Que hay En cada Ronda 30 y 30 60 Pues han hecho 42 Un porcentaje Que está más allá De Es el 70% Clavado El 70% Pues un 70% En triples Después de haber tirado 50 Casi nada Bueno vamos a ver Está tirando Está tirando bien todo el carro entero esta vez los colorines ha cogido ya una mecánica y otra vez los colores ha cogido una mecánica realmente impresionante pues Herreros va a tener que estar en los 20 está cansando Fischer con ya 75 pero la de colores esta bola de colores le puede dar el título el segundo vamos a ver ahora Herreros tiene que hacer otra vez 22 que es la mejor marca de este concurso tiene todo el apoyo del público de Granada pero tiene una labor complicadísima tiene un apoyo que ni que estuviera en su pabellón quizás tendría igual salieron las dos las tres primero tiene que mejorar con tres por carro no llega 5 está contra las cuerdas no está fluido Alberto Herreros ahora parece que ha cogido el punto 10 está en el límite se puede permitir uno máximo dos fallos ahora no ahora no ahora ahora sí 18 19 para empatar empató empató solo se podría permitir un fallo se ve inmediatamente cuando los jugadores se han cogido la mecánica de tiro y están ya fluidos y haciendo los gestos bien etcétera y Alberto Herreros tiene gran mérito lo que ha hecho porque ha empezado muy dubitativo no acababa de coger el punto bien y lo normal en ese caso es hundirse y él no solamente no se ha hundido sino que ha remontado espectacular se ha creado una presión extra porque ha llegado al tercer carro teniendo que meterlas prácticamente todas pero lo ha hecho y ahora habrá desempate Fischer Herreros y volverá a tirar Fischer el primero mantienen el porcentaje clavado porque han hecho 21 que es el 70% pero ahora ya después de haber tirado 75 triples mantienen un 70% de acierto cuando acaben habrán tirado 100 triples 100 triples y luego se pasa la de colores le ha fallado la de colores ahora ya el cansancio también tiene mucho que ver coge la onda fundamental lo que haga en este carro coge la lea perdona una 14 y la de colores nada último carro puede ir a los 20 como mucho y 19 es la extensión final 19 sigue siendo muy alta cifra sí, sí, sí pues obliga a Herreros otra vez a no haber bajado ninguna ronda de los 20 para ganar cómo estira aficia del cuerpo siempre ese movimiento ese último empujón que da en la de colores final y que la acaba metiendo cada vez cuando se da cuenta que está complicada la situación la mano la deja perfecta sí, sí vamos a ver ahora Herreros ha empezado con el primero dos la de colores cuatro a este ritmo gana cuatro por cinco veinte lo tiene lo tiene está 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 en el camino más de la mitad cuando acaba de lanzar la mitad está está metiendo las tres colores está en ello se va a quedar no aquí tiene que anotar o tres está perdonando dieciocho con esta no con esta gana o pierde con esta gana o pierde ha ganado Alberto Herreros el concurso de triples no podía ya empatar temporada noventa y siete noventa y ocho más emoción imposible era la última ya no valía el empate la valía del y el 18 era ganar o perder y ha vuelto a hacer 20 puntos que es tan extraordinaria 20 22 21 y 20 ha hecho Alberto Herreros y justo además cuando más apretaba el sol porque estábamos ahí justamente o la última bola era de perder o ganar no había empate no podía haber empate ahí estamos viendo la última esas bolas que van entrando unas sí pero otras no esa no entra y ahora esta que es donde uno se juega el todo por el todo y ahí el propio Herreros la ha empujado un poco ha sido un gran concurso de triples no sé si ha habido otro en la historia de la CD que haya sido tan animado y de calidad como este ha tenido un nivel altísimo el ganador está en un 70% de asiento después de lanzar 100 triples recibe el trofeo de subcampeón que viene acompañado de un premio de 125.000 pesetas y Alberto Herreros que se proclama campeón y que va a recibir un premio de 250.000 pesetas esto abre un ligero paréntesis en esta jornada festiva antes de entrar en el concurso de mates de 250.000 pesetas de 250.000 pesetas Laika es sin alcohol y me gusta Laika es sin alcohol y me gusta Laika Laika, la silla de Mau En días de cine, Los Ángeles confirma el renacimiento del cine negro Camerón Díaz, el putillo en sus manos Gartis Hanson, una filmografía arriesgada Dos chicas de hoy, secretos y recuerdos de Maggie León Los premios de la cuadragésimo segunda edición de la semiencia Todo esto y mucho más en días de cine, esta noche en NADOS Sony Minidisc, grabación digital perfecta Las cuatro alemanas de Campofrío Campofrío, alimentos para una vida sana Bienvenidos a la soleada California Tíos, tenéis suerte de que llueva, si no os machacaría Primero me cruzo, de derecha a izquierda Después pinto con un paso y me escapo por la derecha Pero si nos dejamos ganar, ¿para qué te nunca? Y me quedo así Lo siento por vosotros, pero está saliendo el sol La voz y la palabra son sus armas Desde el Olimpia de París, Paco Ibarra Un obispo histórico Andaluz es de Jaén La columna es para gente con gancho Sony Minidisc, grabación digital perfecta Laica, la sin de Mau Laica, la sin de Mau El grupo revelación del 97 Que ha batido todos los récords Con más de un millón de discos vendidos en todo el mundo Un disco con canciones que aún te quedan por descubrir Ella baila el mayor éxito del año Que sí, te digo que aquel es Sergi ¿Tú crees? Anda ya No tocó un balón, ¿eh? Madre mía, qué desastre Marca, número uno en todo El deporte Sumergete El paraíso musical de Madre Deus Catorce canciones que condensan la esencia de su estilo O Maraíso El nuevo disco de Madre Deus Madre Deus En Mayur, en China 4.500 pueblos y 12 ciudades Quedarán en el fondo de la presa más grande del mundo Un equipo de televisión española Ha recorrido por última vez Y en exclusiva Este escenario destinado a quedar sumergido La nueva China y el viejo río Mañana por la noche Triplista Bueno, sí, hace dos años Me ganó Jennings, ¿no? En una final bastante disputada también Pero vamos Hoy he salido En cuanto me he enterado que he metido en la final He salido a muerte para conseguir el título Una final que necesito otra final Un desempate Y en los últimos carros ¿Quieres que solo has fallado un balón? Sí, digamos Triplista le había metido 21 o 22 puntos Y el único que podía Era la falla de un triple Si quería Si quería meterme en la final Y la verdad es que lo he conseguido He tenido bastante Lo has conseguido también Con el apoyo del público de Granada Que ha estado animándote continuamente Sí, desde el principio Han estado conmigo Y yo la verdad Que se lo agradezco bastante, ¿no? Y sobre todo En los últimos triples Que estaba bastante cansado Me han animado bastante Aparte de ti Uno de los hombres Que se ha agradado bastante De tu triunfo Ha sido el seleccionador nacional No lo sé Porque cuando yo le preguntaba Que quien quería que ganase Decía a mí Que gane un nacional Y se ha de la selección española mejor Y has sido tú Pues fenomenal, ¿no? Sí, vamos Es más felicitado Como todos Y la verdad es que Todos los entrenadores Que están aquí Pues me han felicitado bastante Pero vamos El más contento seguro Soy yo Bueno, y por último, Alberto ¿Vas a vender el título Por un año En la próxima selección De la Oble Star? O ya que lo has ganado Te vas a retirar No, a mí si me invitan No voy a venir a Así en la Oble Star, ¿no? Y por supuesto El que no quiera ganar Le va a costar bastante Pues enhorabuena Alberto Herrero El nuevo campeón Del concurso de triples Del ACB Muchas gracias Lógico, ¿no? Para eso es el que más triples Lleva de los que están En activo Y está camino De atrapar A Chicho Sibilio Que todavía tiene El récord absoluto Pero vamos con los mates Ahí tenemos Thompson Atención a este jugador Que ya ha ganado Dos veces Este torneo Tres veces, perdón Lorenzo Sánchez Maluenda Weasley Es que ahora Jackson Que ganó El año pasado Y Mario Santana A mí siempre Pues me En este concurso Más que en el otro A mí particularmente Y respetando la opinión De Lolo 6 Que me parece Pues absolutamente Lógico lo que dice Al respecto Todos los triples A mí me parece Que este concurso Ganóse un jugador De aquí Pedro De aquí te refieres Un español Sí, sí Porque La cosa está complicada Ya, ya, por eso Sí, es muy difícil Aunque hay algunos datos A tener en cuenta Este es el jurado Vemos a Turner A Cáceres A Cáceres A Jorjevic A Epi Hay algunos datos Interesantes Está por ejemplo Santana Mario Santana El jugador De Caja Cantabria Es un 2-0-1 Esos son los ganadores De los años anteriores Dos veces Russell Michael Smith Winslow Sean John Kenny Walker Que ganó Sí, sí Que tenemos a un ganador De un concurso De la NBA De la NBA Y de aquí Y de aquí Channel Thompson Las tres veces Que ha estado En acción Ha ganado Alguna vez No ha participado Ha sido intermitente Pero los años Que ha decidido Ha ganado Y luego está El año pasado Stanley Jackson Decíamos que por ejemplo Santana Estamos mirando unos datos Que nos han dado Tiene un salto Partiendo de una posición Quiera Estático Superior Igual al de Thompson Y superior al de cualquier Otro participante Ahí lo tenemos Tiene 90 centímetros De despegue vertical Eso es lo que a mí Me encanta De que un jugador español Pueda ganar El concurso de mates Lo que me encanta Es eso La capacidad atlética Que va a demostrar Cuando gane La lástima Es que como no se hacen A pie parado Claro Que se hacen en carrera Cuando ya el estudio Se aplica Al despegue en carrera La luta Que se gana Se queda En un metro Y el señor Jackson Tiene 132 centímetros De despegue vertical A partir de carrera Acabamos de llegar A la madre del cordero Ahí ya Pero es interesantísimo Que haya un participante Español Con un despegue De un metro Vamos Prácticamente 90 centímetros Pónganse en casa Todos a hacer la prueba Esténse quietos Y a ver si se levanten De un metro En este concurso Hay 7 participantes Thompson Lorenzo Sanz Maluenda Whisby Spinoza Jackson Santana Y allí va Thompson Con el primero Que no entra Pero no pasa nada Porque en la primera ronda Tiene derecho a hacer dos mates Si la bola No pasa por el aro Y este es el caso Se repite Y ni puntúa Ni quita puntos Bueno, era muy difícil Era un poco Repetición De un mate Que vimos hace unos años En la NBA Ganador además El mate Ahora ya Lo ha conseguido Y ahora ya Se ha ido más a asegurar Claro Mira, el quinto miembro Del jurado Que antes no estaba Walter Serges Era Walter Serges A ver Suben Una, dos y tres Nada, no suben La tablilla Quieren ver la repetición No Han dicho que se esperan A ver la repetición Esto que están viendo Ustedes en su casa Lo están viendo también Los espectadores En una pantalla gigante En un video wall Que hay aquí En el Palacio de Deportes De Granada Y ahí lo tienen Se agarra Se ha agarrado Lalo, eh Sí Bueno 9 por 5 45 Podríamos decir Que Thompson Ha salido bien Librado De esta primera ronda Después de haber fallado El primer intento Ahora le toca Lorenzo Sanz El jugador del Real Madrid 1'98 7 centímetros más Que Chandle Thompson Y un despegue acreditado En carrera de un metro Allá va Bueno La verdad es que Es muy difícil Ya sorprendernos Claro La creatividad Que es uno de los aspectos Que se valoran Está ya Son muchos concursos Ya de mate El público expresa su opinión El jurado De las repeticiones De este primer intento De Lorenzo Sanz El público Por lo que parece Entre 8 y 9 Si hago un 6 Por ahí Que veo también 8 le dan los puestos 40 Bueno Es un jurado Penévolo Y maravilloso No Y unitario Hasta ahora Todos han votado lo mismo Y atención Que ahora está José Luis Malhuenda Este jugador Que podía estar En este concurso Podía haber estado En el de triples Porque todo lo hace bien Y tendrá una segunda oportunidad El jugador Del Famesa Valencia Y recordemos Que este es un jugador Del que se ha hablado mucho En el transcurso De las últimas semanas Porque Tiene cláusula Rescisión De contrato Jugador Nacido en Caratayud En la provincia De Zaragoza Que tiene 20 años 1'91 Como decíamos La misma estatura Que Thompson O que Stanley Jackson Y que puede Participar en este concurso En el de triples Porque es que lo hace todo bien Es una perla Es una joya Del baloncesto español Malhuenda Ya el jurado Toma una decisión Y le va a dar Pues un puntito menos Que A Thompson 44 Turno ahora Para Clint Wisby Que no lo veíamos No estaba en la pista Con los demás Estaba sentado En el baloncesto Bueno Wisby Tiene una capacidad De salto Muy buena Le pide la silla Wisby Es un habitual De los saltos Por encima De Ha saltado por encima De jugadores Del carrito De los balones Y ahora No, no Vamos a ver Y ahora le está diciendo ¿Tú crees que me siente aquí? Este Rick Austin Sí, sí No te preocupes Tú siéntate De espaldas Sí, malválenos Pero recoge los brazos Por favor Le dice Malválenos verlo Se va a la otra punta De la pista Glenn Wisby Que el año pasado Hice un mate Que forma parte ya De la La historia De las imágenes Del AFB Ahí va Ahí va Wisby Pues era Era De haberlo conseguido Un mate Esplendoroso Estaba muy lejos El salto Me ha pedido Que se acerque un poco más El salto Fíjense Todos con el 10 En la mano Bueno El jurado aquí Va a estar Absolutamente presionado Porque el público En pie Solo tiene una cosa En la mano El 10 Gran salto Tremendo Extensión A tofe Magnífico De momento Pedro El mejor mate Que hemos visto Y además La historia Está a favor De Wisby Con Wisby Hay una cuenta pendiente En el concurso De mate Vamos a ver Hay uno que Dice 9 Ahí Todo lo demás A 10 Pues no 9 Hoy Turner Qué duro está Siempre da uno menos 49 Yo pensaba Que le iban a dar Todos los 10 Pues Wisby Dice que no Está conforme Quiere otro 10 Quiere más Creo que con 49 Está prácticamente Clasificado Sí Pero Wisby Se acuerda Que el año pasado También le empezaron A quitar un puntito Por aquí Y uno por allá Y se quedó Sin concurso De mate Bueno Espinosa Uno de los animadores De esta liga Otro que pueda ser Siempre será Uno de los animadores Allá va Y además Como él El mate con él No se acaba Cuando entra la bola Él luego Tiene Hay un epílogo Hay un epílogo Una ceremonia posterior Aquí ya hay más división De opiniones Hay gran parte Del público Pidiendo 10 La mitad del público Pidiendo 10 Y la otra mitad 9 Aproximadamente Y uno por allí Que dice Se alquila piso Pues ha subido mucho El concurso Yo creo que con Wispy Y Espinosa Se ha calentado ya El tema Vamos allá Un 7 Ahí va Walter Ahí Qué duro 19 38 45 Y en cambio Turner La ha dado un 10 Claro Porque es compañero de equipo Sí Pues Esto me Esto me recuerda A las A las jueces Soviéticas Mira, mira Espinosa En el concurso De gimnasia Espinosa No está de acuerdo Han cambiado La puntuación Ahora Han cambiado La puntuación Ah, sí Sí, sí, sí Es que Walter Dice que se había equivocado Exacto Creía que el 6 Era un 9 Pues ya había sacado Un 6 Pero lo de Turner Me recuerda A las jueces Soviéticas En los concursos De gimnasia En los Juegos Olímpicos Antiguamente Sí, sí, sí Pero hay que ver La bronca Que se había liado En el pabellón Bueno Stanley Jackson El campeón Que defiende el título Aquí tenemos Al campeón Que defiende el título A Thompson Con tres títulos Y ninguna derrota A Whiskey Con alguna derrota Sospechosa Aquí hay mucha aspirante 132 centímetros De despegue En carrera Ahí están Fantástico No sé si estará Para los jueces A la altura Del 49 De Whiskey Pero Es que ahora ya Se ha puesto complicado Claro Porque una vez Que tú estableces Que no hay 50 Eso es Porque este es Tan de 50 Como el de Whiskey Otra vez Otra vez mayoría De 10 En la grada Y las repeticiones Espectaculares Como siempre Del concurso de mate Turner Turner no le va a dar Recuerda del puntito De la cuerda del puntito Del año pasado Jackson tiene 50 Pero Whiskey Con 49 Ha hecho un mate Como mínimo Tan bueno como es Va a hacer una foto Santana va a hacer Con una máquina De fotos Se va a hacer La foto del mate Él mismo Ah O va a hacer una foto Cuando vuele Recuerdo que Santana Se da una cámara De esas soviéticas Que están ahora de moda Soviéticas no Rusas Recuerdo que Santana Tiene un despegue vertical De 90 centímetros Parado Allá va Se ha hecho la foto Se ha hecho la foto Él mismo Bueno yo creo que Hay que darle Hombre Hay que puntar La originalidad Si 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 Es una de estas Cámaras rusas Que están ahora de moda Con las que se hacen murales Que pasa que lo de la foto Ha estado bien Pero el mate El mate No ha sido Hombre Es que no podía hacer Las dos cosas Menos mal que no se ha confundido Oye pero el flash Ha salido casi Al mismo tiempo Si si Anda que si se confunde Y mete la máquina Por el aro Y te da con la bola en la cara Si el jurado Va a tener que ver El tema de la originalidad ¿No? Mucho 24 37 46 Menos 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 Me parece que le dan menos 42 42 42 42 Bueno después de la primera ronda Tenemos a Wisby 23 42 Claro A Wisby con 49 Y a Spinoza con 47 Bueno a Jackson por delante Con 50 Son los tres primeros Bueno pero ahora Thompson De repente ya sabe Que la cosa Va a tener que elevar El nivel de lo que haga Si Si porque Muy bueno Muy bueno Muy bueno Pero será suficiente Bueno yo particularmente pienso Que de momento Hasta ahora el mejor Ha sido el de Wisby Con el de Jackson Después Y Thompson Me parece Que esto está muy bien Porque bueno Hace ahí Doble giro Con este Ganó uno de los Concursos que ha ganado Ahora mismo No sabría decirte Si fue el de Valencia De Madrid o de Girona Porque ha hecho tantos mates Pero este Este lo hizo una vez Y fue el que le dio ya El título en la última ronda 50 50 50 Como pesa la historia Como pesa la historia Thompson Va a estar ahí Solo se clasifican 3 Para la fase final Bueno Pues vamos a ver Que nos tiene Preparado Wisby Para su segunda intervención Ahora va Lorenzo Sanz Que tiene que ir a por todas Tiene un 40 La primera No Pero No ha pasado la bola Se puede repetir Puede repetir No ha pasado la bola Pero dicen que Solo se podía repetir Una vez O sea que Se queda con el mínimo 25 puntos Primer jugador Que queda Fuera De la fase final Y maluenda Que parte de un 44 Pues lo mismo Tiene que apretar Si no en la fase final Va a ser difícil Que haya un jugador De los nacidos en España Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bien Maluenda que veo Que dice una Raya ahí en el pelo Que recuerda La de Simpson Su compañero Baja el balón Lo lanza De 9 De 9 se ve La mayoría En el público 9 por 5 45 No, no, no Hay 10 También 27 47 Pues puede estar Está justito Se queda en 91 Y ahora Wisby Que parte de un 49 Y que tiene Tiene que hacer Con un 40 y poquito Ya se mete Pero yo creo que Él quiere más Uy Uy Muchas cosas No le ha salido La mecánica Muchas cosas Pues ahora Hemos descubierto Que el segundo No se puede fallar Ahí va a asegurar Totalmente Escalado La experiencia La experiencia El señor Wisby Sea el jugador Más fuerte De la liga ACB Es tremendo Si tuviese un poquito Más de mano Pues no estaría La liga ACB No creas Hemos estado hablando Con él varias veces Y es lo de la NBA Mira No es de los que Está agobiado Por ese tema Él es de que allí Hay mucha presión No va por ahí Subida Vamos a ver 27 y 16 43 Bueno Se pone con 92 Segundo 91 Maluenda 92 Wisby 95 Thompson No lo tiene No lo tiene Seguro Yo creo que está Mira como haga ahora Está dosificándose Wisby Sí, sí Pues como ahora Espinosa haga algo gordo Rompe el concurso Porque se meterá él Y echará a Wisby Vamos a ver Lo mejor es el post Espinosa lo mejor de las jugadas Es el epílogo posterior Puro Nueva York Sí, sí Está muy bien este mate Sí, sí Se da la vuelta muy bien Vuela bien Y lo acaba bien Le calculo 45 puntos Pues si son 45 empata Pues son 46 46 Manda la tercera posición a Wisby Se pone con 93 Acaban de eliminar a Maluenda Que tenía 91 Thompson 95 Espinosa 93 Wisby 92 Y a poco que Stanley Jackson Haga algo ahora Correcto Tiene 50 puntos Tiene 50 Wisby se va a quedar otra vez En la calle Y es difícil que Jackson No haga algo explosivo Bueno Tremendo Un mate Del Tomahawk Que se llama Es decir Como un golpe de hacha Ahí está Del que solía ser Tremendo especialista Dominic Wilkins Y qué cara de decepción Que sabe que se ha quedado Fuera Bueno pues el autor Del mate Más original Y difícil Que ha sido Wisby Pues parece que se ha quedado Fuera ¿No? Pues lo sabemos En los próximos segundos Cuando se levanten Los 10 Peces que empiezan a aparecer 46 Ya está 96 Primera posición Para Jackson 96 Segunda para Thompson 95 Tercera para Espinosa 93 Wisby se acaba de caer Y Se cae también Mario Santana Porque aunque haga un 50 Tendrá 92 Y el premio es 93 Bueno Vamos a ver que Santana Que nos ha sorprendido Antes con el mate Del fotógrafo Ahora va a intentar Otra cuestión Y eso que es Como un caso Que luego se va A la otra punta De la pista Carrerilla No le va a faltar Tiene un jugador De 2-1 ¿Qué lleva a la mano izquierda? ¿Una riñonera? No, no Es un casco Una capa Un casco Sí Como de piloto De aquellos De las épocas A ver Las gafas Ahí va Ahí voy Menuda Muy bueno Muy bueno Qué lástima Muy bueno Mario Qué lástima Se va a quedar fuera Y ha hecho una cosa Buenísima Todo el mundo Más o menos Con el 10 en la mano Al viernes Como si estuviese En un kamikaze Como si él fuese Un kamikaze En un cuero japonés Y ha volado mucho Da el paso No en la línea De tiros libres Pero todavía dentro De la redonda De la prolongación Bastante cerca Del tiro libre Y el público de Corea El 10 10 10 Y esto es un 50 Como una casa Y pocas veces Un concurso De tiros Espera Que queda Turner Que no lo encuentra Bien Pocas veces Un concurso De mates Habrá sido más cruel Porque por un punto Se va a quedar fuera Mario Santana Y se va a quedar fuera Glenn Winsby Que han hecho Los dos mates Más originales Del concurso Ahora nos darán La confirmación Pero si solo pasan Tres Que es lo que decía El reglamento Jackson Thompson Y Spinoza Ahí lo tienes Espérate Un puntito Y Maluenda 2 Ha estado muy igualada Esta primera fase Pues Los defensores Siguen vivos Jackson que defiende El título del año pasado Y Thompson Que defiende Sus tres títulos En tres participaciones Y se incorpora La novedad De Jackie Johnson Son Juan Juan Espinosa Le toca A Chandler Thompson La primera ronda Vamos a ver Va a ser remontando Línea a fondo No Va a ser Tirándola por encima Del tablero Es que ya Los de Thompson Ya los conocemos Con este También ganó Una vez Fantástico Cada una mano Además Me parece Que aquí tenemos Aquí tenemos Un porcentaje alto Ya de Pero fíjate Bumba Mira donde sale La bola Luego Bueno 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 Mate De mucho Respeto Esta vez Pueden hacer Tres Y solo cuentan Los dos mejores Pero aquí no pueden repetir Aquí si fallan 50 Ahí está 50 50 para Jackson Le toca ahora a Spinoza Y aquí Spinoza Pide El apoyo Del público Sofi Carrerilla Y Catapum Buen mate Buen mate Arriba de todo Tiene un grado De motivación Impresionante Este jugador La cuestión no está En que el mate De Spinoza Sea o no De 10 La cuestión está En que el mate De Spinoza No es Es muy bueno Pero no tanto Como el de Thompson Y por tanto Si le das 10 a O sea 50 a Thompson A Spinoza No le puedes dar 50 también Pero vamos a ver Qué es lo que pasa Ha sido un gran mate El de Spinoza Y además De Spinoza Se ha metido Al público En el bolsillo Vamos a ver Pues 30 Hay un punto De Thompson Yo estoy de acuerdo Con el veredicto El jurado Es decir Que si el tope Está en 50 Thompson Hay que hacer algo Mejor que Thompson Y de momento El mate de Spinoza Que es buenísimo No es mejor Que el de Thompson Ahora Jackson Que me parece Que va a tener Que revisar Su repertorio Te va a quitar La camiseta Ahí va Esto no lo habíamos Visto nunca Ah no Solo se va a dar La vuelta Se va a tapar Adiós Pues ahora No le van a dejar Repetir Yo creo que Él piensa Que si Que se puede Repetir No Ahora son 3 Se descarta 1 Y aquí le darán El mínimo 25 Bueno De momento No hace falta Que le den nada Porque tiene que Descartar 1 No se ha hablado Ni de los 25 Se supone ya Que este es su descartado Bueno Ahora Ahora tiene una ventaja Psicológica importante Thompson No, no, no Se le ha acercado Mucho la bola Se le ha echado La bola Encima del aro Si hay que darle Un poquito De efecto contrario Bueno Pues Espinosa Ahora Al haber fallado Thompson Su segundo mate Tiene posibilidad De equilibrar Pasa a tener El factor psicológico A favor Bien Buen mate Buen mate Bien Bien Se va a mantener A la expectativa Y si el tercero no falla Se nos da mucho Que se sienten En el concurso Aunque tampoco le van a dar 50 Mira la repetición Mira la repetición Está muy bien Aro pasado Cruza al otro lado Y Tanoca Que es lo que quieren Y si el tercero no falla Y si el tercero no falla Y si el tercero no falla Es que el tercero no falla No es claro Es que el tercero no falla Tiene que saltar ya antes Para cogerla Aguantar No Señores Ha caído el campeón Era francamente Muy, muy, muy Creativo El mate Que intentaba Aquí se mezclaba El riesgo Con el querer ganar Era espectacular Lo que buscaba Espinosa Caricia El concurso ¿Verdad?